Con el Instituto se aspira a un proceso más objetivo que permita un adecuado análisis para la oportuna toma de decisiones, ampliando las posibilidades para una mejora en la educación básica y media superior. Por mi parte, como gobernador, aspiro a que en este gobierno y en mi administración alcancemos magníficos resultados, por encima de lo que ya hemos logrado, para que sigamos transitando en la dirección correcta y que podamos aplicar los procedimientos establecidos por el Instituto y por ello, pues, nos ponemos a disposición de sus representantes. Queremos, insisto en ello, no sólo aceptar, sino promover y aplicar todas las recomendaciones que nos sean emitidas. De esta forma, este evento con la firma del convenio de colaboración es verdaderamente importante, relevante para nosotros como un punto de partida.